González Ochoa fue pionero de la micología en México y en toda América. Las investigaciones realizadas en el laboratorio de micología pronto fueron estimadas en diversos institutos de otros países. El nombre de González Ochoa pronto fue conocido en el extranjero. Muestra de ello fue la pronta invitación que el gobierno de los Estados Unidos le extendió para que visitara las instituciones donde se realizaban estudios micológicos para contribuir a la formación de micólogos norteamericanos y al asesoramiento de los estudios que en esta institución es realizada. La labor dermatológica del doctor Antonio González Ochoa fue tan importante que condujo a la creación de la Academia Mexicana de Dermatología con prestigio internacional. Algunas de sus aportaciones son el descubrimiento de un antígeno, la esporotricina, para el diagnóstico de la esporotricosis mediante una prueba cutánea que lleva su nombre. También identificó la mayoría de los padecimientos por hongos en México. González Ochoa es ejemplo para todos los mexicanos y en especial para los apotulenses. Nos invita a comprometernos con los problemas sociales, atenderlos, enfrentarlos y encontrarles solución, a crear las condiciones necesarias para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Luego de escuchar tan elocuente discurso, vamos a invitar a la licenciada Bertalicia Álvarez del Toro y al regidor Óscar Humberto Cárdenas Chávez para que nos acompañen y coloquemos la ofrenda floral. Noriegaция Álvarez Quellade Gracias.